El día sábado, solamente puedo dar hoy día los datos preliminares, hasta mañana estaríamos cerrando ya las cifras cerradas, con el resto de la información que puedan remitir los diferentes servicios departamentales de salud. Preliminarmente, hemos tenido 3.473 casos de COVID-19 confirmados en la semana epidemiológica 1, que representan 1.540 casos más que la semana anterior, reflejándose un 80% de incremento con respecto a la última semana epidemiológica de la gestión 2023. Un elemento que es bastante normal, como les decía, estamos viviendo este brote de COVID-19 que ya es regular dentro de una enfermedad que se va estableciendo como endémica. Los departamentos que hemos traído incremento en este caso ha sido Santa Cruz, que de la semana 52 tenía 888 casos, ha pasado a tener 2.497, significa 1.609 casos más que la semana anterior, representando un incremento de 181%. En el BN hemos pasado de tener 55 casos a 13, en Pando de 7 a 22, también mostrándose un incremento. Cochabamba ha ido disminuyendo de 538 a 455, en el caso de Chiquisaca incrementos de 41 casos a 69, Tarija de 40 a 68, tenemos todavía de La Paz de 280 a 247, también hay una ligera disminución. En el caso de Potosí tenemos incremento de 24 a 39 casos, y en el caso de Oruro una breve elevación de 60 a 63 casos, sumándose el total de casos que ya refería hace un momento. En cuanto a los decesos, en esta primera semana epidemiológica hemos tenido dos decesos, hemos tenido uno en Santa Cruz y uno en La Paz, que es un caso que más lamentamos, del ex viceministro, que bueno, también tenía una enfermedad de base. Son estos dos decesos que tenemos en la semana epidemiológica 1.